¡Muy buenas a todos! Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la manzana mordida un día más. Vamos a hablar de Apple porque, qué extraño, ¿no? En este canal solo se habla de Apple. Vamos a hablar de Tim Cook porque el pasado viernes hubo una reunión de accionistas entre Apple y estos en el Apple Park, ¿vale? En esa reunión Tim Cook hizo unas declaraciones que invitan al optimismo. También es cierto, lo sé, qué va a decir el CEO de Apple, ¿no? Es evidente, no va a decir se avecinan tiempos oscuros y terribles, ¿no? Poner el dinero en otro sitio. A los accionistas evidentemente no les va a decir cosas así. Pero bueno, no obstante, viene bien también comunicar y decir lo que Tim Cook tradujo, ¿no? Y transmitió a los accionistas y es que se avecinan unos productos o que Apple está trabajando en unos productos que, literalmente dijo, nos volarán la cabeza. Así lo dijo, ¿eh? Literal. Yo cuando leí las declaraciones dije, ostras, ¿no? Pues sí que abunda fuerte este hombre. Claro, cuando habla de productos que nos volarán la cabeza, concretamente no sabemos a qué se refiere. Sí que es cierto que ahora mismo Apple sabemos que pasa por unos tiempos en los que muchos usuarios, mucho público, mucha crítica, les está echando en cara a una falta de sorpresa, ¿no? De innovación. Es como que van un poquito tarde a lo que ya van implementando otros fabricantes que lo implementarán mejor, eso no cabe duda. Pero parece que se echa de menos un poco que Apple sea la primera en mostrarnos algo, un tipo de tecnología con el que sorprenda, ¿no? Y esto pues podría ser un ejemplo de lo que Tinko quiera afirmar. ¿Se tratará del coche de Apple? ¿Se tratará de unas gafas de realidad aumentada? ¿Se tratará de un iPhone flexible? ¿Quién sabe, no? No dijo, no dijo ni hizo ninguna alusión concreta a un producto, pero vamos, literalmente dijo sentirse más optimista que nunca ante el futuro de Apple. Así que, bueno, entiendo que también esto es un poco para dar cierta tranquilidad en un momento complicado en cuanto a bolsa, pero bueno, que ahí está, ¿no? Hizo más declaraciones interesantes, por ejemplo, relativas al MacBook Air. Si sois usuarios que estáis pensando en adquirir uno de estos equipos, pues yo os aconsejaría que os esperéis, porque el propio Tinko afirmó a los accionistas que la idea que tiene Apple en un futuro cercano es reducir el coste de este. Ya sabéis que ahora mismo el MacBook Air de 2018 parte de 1.200 dólares aproximadamente y este pues reducirá su precio próximamente, ya que es la intención que tiene Apple y como dijo, en un futuro cercano, así que posiblemente a lo largo de los próximos meses. Así que estaremos atentos y aquí os lo contaremos. Más cositas, hablo de los AirPods del Apple Watch, no de forma directa en plan, vamos a trabajar y vamos a meter esto aquí y esto allá, no. Dijo que Apple está trabajando con una hoja de ruta larga y fantástica en relación a estos productos. Así que, quiere decir que están trabajando en ellos y que por supuesto, pues vamos a ver novedades muy pronto, ¿no? Bueno, desde luego hay que coger con pinzas esto que os voy a decir, pero ¿se tratarán de los AirPods que posiblemente se anuncien o salgan a la venta el día 29 de marzo? Digo esto porque no sé si estáis al tanto, pero la web española Applesfera publicó hace unos días una noticia en la que afirmaba que los AirPods de segunda generación podrían ver la luz, podrían salir a la venta en las Apple Store a partir del 29 de marzo. Un rumor que viene de una fuente que ellos tienen y que, bueno, puede ser verídico o no, pero el caso es que está ahí, ¿no? Y se tiene que dar la misma validez que les damos muchas veces a los de 9to5Mac, etc. Así que, vamos a ver si se cumple. El 29 de marzo está a la vuelta de la esquina. ¿Veremos los AirPods 2? Pues quién sabe, aquí os lo contaremos igualmente. Así que, no sé qué os parece, pero como digo, varios pequeños titulares en este vídeo que, cuanto menos, son interesantes si nos ponemos a ver un poco lo que se avecina en el mundo Apple. Así que nada, hasta aquí la noticia de hoy, pero antes de despedirme quiero agradecer a Recoverit por patrocinar este vídeo. Recoverit es una aplicación para Windows y Mac con la que vais a poder recuperar archivos que hayáis perdido o borrado accidentalmente en vuestro ordenador, ya sea Windows o Mac. Así que nada, ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un gran like y nos vemos en próximos, aquí en la manzana mordida, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!